Es muy difícil ser concursante, aquí están ellos para probarlo. Y gracias precisamente a ellos y a sus respuestas, pasamos momentos tan buenos como este. Atentos. ¿Con qué nervio del cuerpo humano es con el que mejor te lo pasas? Con el pene. Con el simpático. Con el simpático. Con el simpático. ¿De qué sufres si necesitas tomarte un laxante? De... joder, de que no cagas. ¡Estrangimiento! ¿Quién tiene la famosa estatua de Atlas sobre sus hombros? Una mochila. ¡La madre que te parió! ¡La bola del mundo! Munición empleada para la caza, sinónimo vulgar de escupitajo. Escupeta. No, no. Escupita, perdigo. ¿En qué parte de tu cuerpo puedes tener cera? ¿En las piernas? En los oídos, Martín. Además de los barcos, ¿quiénes pueden atracar? Las piraguas. ¿Los ladrones? ¿Qué dos manos de la baraja del póker son negros? Bastos y copas. ¡Y casi cuebole! ¿Qué tipo de líneas se utilizan las figuras, las horizontales o las verticales? Las horizontales. ¿Qué fruto tiene truco? La truca. ¡No, el haz de truco! Sinónimo de escolta que empieza por la letra G. Guarda jurao. Guarda espaldas. ¿A qué se dedica profesionalmente Rupert Everett? A cantar. ¿Es actor? No, no. Es muy deciso. Universidad de París, a la que le gusta mucho Sorber, según su nombre. Sobrao. Sorbona. Qué gastante. Tiene un disco titulado Pa' Fuera, telarañas. Verdadero. Bebe. Qué verdadero, mi querido. Dios mío, esto es un infierno. Dios quiere irme de aquí. ¿Cuál es el quinto mes del año? Junio. Empezamos bien. Luria, ¿en qué parte de tu cuerpo puedes tener retortijones? En el cuello. No, en las tripas. Además de una serpiente, ¿qué es una boa, ángel? En una ceremonia religiosa en Andalucía. Un cular. ¿Cuál es el nombre del escritor apellado Blasco Ibáñez? Cerrador. No. Vicente. ¿Qué estación del año es en Argentina en enero y febrero? Junio y septiembre. Verano. Carmelo, según la canción de Adamo, ¿dónde estaban sus manos? En la masa. No, en su cintura. Jesús. ¿Con qué otro nombre se puede nombrar el sobaco de las personas? Alerón. ¿Alerón? ¿Alerón? ¡Aquilas! ¿Qué haces si le echas un capote a alguien? Le tiras los tejos. No, le ayudas. ¿Dónde tienen las mujeres el pelo más rizado? Pedri. El sobaco. No, en África, hombre. ¿Qué número repetía constantemente el dúo sacapuntas? 33. No, 22. ¿En qué bodas convirtió a Jesucristo el agua en vino? En las de Fígaro. ¿En la de Caná? ¿Qué te invitan exactamente si te ofrecen ir a la exhibición de una película cinematográfica antes de su estreno? A un trentempié. ¡Al trentempié! Y Gache, como en 1440 no existían fotocopiadoras, ¿qué inventó Gutenberg para obtener copias rápidas de los libros en poco tiempo? ¿Papel de cebolla? ¡La imprenta! ¿Puedes contraer la rabia por una mordedura de murciélago? ¿De perros? ¡Sí! Es decir... No. Según la canción popular, ¿qué le dijo el barquero a la niña bonita? Eh, ¿dónde están las llaves? No, eso está. Las miedas bonitas no pagan dinero. Primera persona del singular del tercero, caber. Urco. Yo en... Cabo. Entra. ¡Cabre! Termina este dicho. Dios la pan. Y el hombre se lo come. ¡A quien no tiene dientes! ¡Tiempo! Natalia, ¿qué escritor hace referencia al término dantesco? Leonardo Dantes. ¡No, adelante! ¿Cuál es el idioma oficial de Polonia? El polonio. ¡No, el polaco! ¿Cómo se le llama la parte carnosa que toca en los dientes? Eh, de... Chuchu. ¡No, las encías! ¡Joder! ¡Correcto! Rappel, ¿dónde tienes tú las trompas de falopio? En las orejas. No, bueno, tienes peludito arriba, peludito abajo y en el medio tiene un tajo. El coño. ¡El ojo! ¿Cuál es el nombre de Pilar El Showman apellidado y medio? Pegamento. ¡Joder! 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 ¡Yo sí! ¡Largo! ¡Tienes los cabrones! Buen dispuesto para colocar los paraguas y bastones, Pachi. ¿A qué? Perdón. ¿Se puede repetir? ¡Sí, hombre! ¡Pacias meses tiene el día 30! ¿Qué dices? ¿Cuántos tesis tiene el día 30? ¿Eh? A todos. No, menos uno. Eso. ¿Onte? Correcto. Dogma cristiano que sostiene que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Oreos. Amén. La inmaculada concepción. ¿Qué equipo de fútbol de Holanda tiene nombre de detergente si lo lees tal y como se escribe? Adiel. ¡No! El Ayas. El Ayas.